¡De Chapa! ¡Presentando a este espectacular torneo de la Dama! ¡Participarán Ángel! ¡El aplauso para los luchadores! ¡Ángel! ¡Porque es una belleza! ¡Liago Antúrgno a los tierras con Maritito Ángel! ¡A veces con su vez mirante, con su vez mirante, con una belleza, en la beca de una luna de atrás! ¡Aquí queremos a Ángel! ¡Miramos una representación! ¡Aquí! ¡Kittay! Señores profesores, amigos de la Nación, ¡Kittay! 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 ¡Postituimos presentar a este último personaje de nombre! ¡Alguien! ¡Pirati! ¡Aquí! ¡Ocho luchadores nos han cobrado su luchador! ¡Todos tienen esa culpa! ¡Aquí! ¡Señores y señores! ¡Vamos a hacer la posición del juego de la lucha libre! ¡Presta! ¡Listo! ¡Aquí! 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 ¡Bull! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Noncompl provision en � opinión! ¡DDAY! ¡Vamos a escuchar! ¡Ahí! ¡Vamos a escuchar! ¡aggio, amiguitos de la Nación, ¡Ense en Ilm allanera! ¡HH! ¡Sene en excited! ¡Pedeven lo baila no enあとla到ca para hermano! es Salvan Yoyo uno de los mejores más importantes de la lucha que le ha ganado la técnica es Salvan Yoyo señoras y señores amigos y amigas desde esta semana la visión de este magnífico a los señores que le ha ganado en esta semana Yoyo presentamos a un participante de la lucha para Bruno Júñez uno de los mejores que le ha ganado y los más que le ha ganado en esta semana se ha concentrado en esta semana y el segundo aplauso a los que le ha ganado a los que le ha ganado a los que le ha ganado muy bien señores y señores la presentación de los mejores ídolos y otros que le ha ganado las ganancias de un juego y el segundo aplauso que le ha ganado para los que le ha ganado y el segundo aplauso ¿Quién está? ¿Cómo se ve? ¡E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E! ¡Nino! 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 Otro año en los contactos, la lucha de la ciudad de Miami, el supermercado del candidato que viene candidato a todos los partidos, ¡Nino! ¡Nino! Señoras y señores, amigos y amigas, aquí se presenta este magnífico luchador que reconozco su gran capacidad, el señor Silvio Fernández. ¡Nino! 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 Señoras y señores, aplausos por favor! porque es el momento de que luchan los partidos a llegar el momento de presentar al partido de estos nueve gladiadores el público nos va a recibir un fuerte y carozo aplauso la presentación de guerra, guerra, guerra 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 ¡Gracias! ¡Gracias! por arriba de la tercera historia y tocando por la torera de este registro. Si quedan, en la sección de hoy aún permanece en comunidad. Quiero decirle lo mejor a cada uno de estos jóvenes que se han preparado durante dos meses para estar aquí en esta bonita guerra que es la de la Tocococana, porque no es así. Dignamente, les deseo a cada uno lo mejor que tiene la ganadería. Esta es la bonita que no se escucha y están presenciando con mucha gente en el mundo que se juega hoy. En el mundo, les deseo a suerte. Se me gusta AMUELO, y le deseo a suerte, a suerte. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!